Y ahora, un avance noticioso de los acontecimientos más importantes, registrados en el plano local, regional, provincial y nacional, a través del Canal 8, InverTV, informativo y familiar. ¿Cuántas horas tienes aquí en el tapón? Como una hora casi. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Entreguenle más y más al síndico. Entreguenle más y más al síndico para que lo arregle. ¿Cuántas horas tienes en el tapón aquí? Hay como una hora y pico aquí. ¿Cuántas tú vienes? De Santiago. Imagínate. ¿Llamadas tú le haces a las autoridades? Ay Dios, que hacerle todo esto aquí, que resuelva problemas. Imagínate. ¿Tú sabes la demanda que están haciendo los residentes de aquí de Marmón? Sí, yo supe eso. Yo quiero coger, el síndico quiere coger Marmón, pero yo digo que se lo entreguen para que la regla. ¿Cuántas horas tú tienes parada aquí en el tapón? Más o menos una hora. Vamos a poner el llamado que tú le haces a la gobernadora provincial, civil, máxima representante del poder ejecutivo aquí en la provincia de Puerto Plata, licenciada Eridania Llíveres, al senador Francis Valga, ya que pertenece a la parte del gobierno, y al licenciado Walter Musa, ya que es parte del problema de lo que los residentes de Marmón están demandando. Bueno, que traten de resolver y aclarar el problema, para que las comunidades tengan más auge, porque si le dan oportunidad, puede haber más fuentes de empleo en las comunidades. Perfecto nombre. Gracias. Bueno, mi hermano, yo le digo a usted que eso de paralizar una avenida así, una sola calle, eso es un crimen de lo más grande. Paralizar donde vaya uno para su trabajo con una urgencia, uno enfermo, eso es una barbaridad. El llamado a usted le dé su nombre, por favor. Fabio Martín Hernández. Gracias. El llamado a usted le dé su nombre, por favor. Este ha sido un avance informativo. Mantenga la sintonía con nuestra programación y espere nuestro boletín de noticias. Gracias. 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 Gracias.